Emicol, líder en la fabricación de componentes para lavandería, refrigeración y cocción, presenta electrobombas para drenaje de agua de lavadoras de ropa. Emicol es una empresa de gran protagonismo en sus áreas de actividad, con certificaciones internacionales como ISO 9001, ISO 14001 e IATF 16949 para el segmento de automotriz. Con presencia en los mayores fabricantes del mundo, así como en el mercado de repuestos desde hace más de 50 años. Las electrobombas Emicol se suministran a toda América y cumplen con los estrictos requisitos de los mayores fabricantes del segmento de lavandería como Whirlpool y Panasonic, lo que demuestra la calidad y robustez del producto. Todo el desarrollo del diseño del producto y sus herramientas es 100% brasileño, utilizando el vasto conocimiento y experiencia de los mayores fabricantes del mundo. Emicol maneja los principales softwares del mercado para análisis electromagnético y dinámica de los fluidos. Para garantizar los altos niveles de calidad del producto, probamos el 100% de las electrobombas en línea de producción. Además, tenemos dispositivos específicos en nuestros laboratorios para realizar validaciones, pruebas de durabilidad y rendimiento. Con productos para voltajes de 127 voltios y 60 hertz o 220 voltios a 50 o 60 hertz, todas las versiones se pueden producir con protector térmico para garantizar un mayor nivel de seguridad en caso de sobrecalentamiento, además de diferentes tipos de cuerpos y soportes, atendiendo a las necesidades de cada uno de los clientes. Las electrobombas emicol son de alto rendimiento, lo que garantiza confiabilidad y durabilidad en el campo. Para drenar líquidos, las electrobombas emicol se utilizan ampliamente en lavadoras de ropa. Sin embargo, se pueden aplicar a los más diversos productos, como lavavalijas, duchas presurizadas, expositoras de jugos y otros. Contáctenos. Infórmese de nuestras soluciones. Falta. Pilota. Plata. Lasibis deopl ambas.